¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un video más. Antes que nada quiero pedir una disculpa si escuchan unos martillazos, pero están arreglando la casa del vecino y se les ocurrió hoy que estoy grabando, lunes por la mañana, hacer venir a martillar y eso que es día de no trabajar, chicas. Pero bueno, los señores sí trabajaron. El día de hoy les traigo un videíto de una tienda nueva de accesorios. Como les mencioné en mi video anterior o creo que es después de este, ya no sé en cuál, les hice una encuesta aquí en YouTube de qué videos les gustaría ver más y ganó lo que eran videos nuevos de tiendas nuevas en el centro. Entonces, pues por eso decidí ponerme las pilas, buscarles tiendas nuevas y las primeras que van a salir son tiendas de bisutería como esta que me encontré, una nueva tienda de bisutería, chicas, pero es el paraíso de los aretes, de los collares, de los anillos, de las pulseras. Está preciosísima, me encantó y amé que tiene modelos muy, 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 muy diferentes. Tiene cosas muy diferentes, tiene cosas súper padres. Entonces, fui, chicas, y la tienda se llama TH Accesorios. Este es el logotipo de la tienda y estos son sus redes sociales. Cuenta con Instagram como t.h.accesorios. Tiene WhatsApp, número de teléfono y su dirección está en Correo Mayor 46, Interior 3, en la Colonia Centro. Correo Mayor 46. Yo nunca había ido hasta allá, chicas, pero ahora que fui, quedé enamorada, súper enamorada con esta tienda. La hermosa que te atiende, Olga, bueno, una de las que te atienden, Olga, muchísimas gracias por los regalitos que me diste. Me hizo favor de regalarme algunas cositas, entonces, pues, se las voy a mostrar, que yo espero que les gusten. Están hermosísimos y tienen que ir a visitar la tienda. Me dejó grabarla, entonces, al final del video de que yo les muestre lo que me hicieron favor de regalarme, les dejo los clips de la tienda, chicas, y están súper bonitos. Y lo que me gustó es que no está nada complicado de llegar. Correo Mayor 46, chicas, y en la puerta de la accesoria, bueno, de la tienda, van a ver el logotipo y ahí súper fácil lo van a reconocer. Miren, me lo dieron en esta bolsita bien bonita y amo que trae hasta el sello de la tienda. Me encantó. El trato es súper bueno. Trabajan, chicos, súper alivianados, súper buena onda, que te atienden muy, muy bien. Así que sí tienen que ir. Estoy encantada y súper contenta de haber encontrado la tienda. Miren, les voy a mostrar estos aretitos que me encontré ahí. Vean, están hermosos, están preciosos. Preciosos. Déjenme, me voy a poner uno, porque desde la otra, desde que los vi, me los quería probar y no lo hice. Ay, vean, están bien bonitos. Todo esto es Shakira con, pues, otra piedra. Bueno, todo Shakira, todo. Los palitos, sí, no sé cómo se llaman, pero lo demás es Shakira. No pesan, no te van a estorbar, pero lo que sí sé es que se van a ver hermosísimos. Vean, ay, qué hermosos están. Esta tienda vende productos también de Victoria's Secret, 100% originales. Y me estaban platicando que los modelos, hay algunos modelos que ellos trabajan, que son, los mandan a hacer especialmente, son hechos a mano, artesanalmente. Entonces están súper bien. Por ejemplo, estos, como estos, cuestan 150. Aquí está el precio. 150, pero vean qué belleza de aretes. Ay, están hermosos, están preciosos. Me gustaron mucho, mucho, mucho. Hay en varios colores. Es lo que me gustó, que los modelos los tienen, este modelo a lo mejor lo tienen en rojo, amarillo, ¿saben? Así en varios colores y está bien padre. Bueno, otros que también me quedé bien enamorada de ellos. Y dije, esos, esos, son estas estrellas. Miren, estas estrellas también las tienen en varios tonos. Estos son tonos azules, pero había tonos amarillos, tonos rojos, si no me equivoco. Y están bien bonitas. Ustedes saben que a mí me gustan los aretes grandes. Pero en esa tienda manejan desde aretes como estos, que son más grandes, y unos más pequeñitos. El material es rodeo, es acero inoxidable, es plata, o sea, no se te van a hacer feos, no te van a dañar tus, pues tus orejitas. Y eso, no pesan. Vean estos, ay, los amo, vean qué hermosos se ven. Se ven súper lindos, miren, qué bonitos están. Ay, ahorita que ya viene Navidad, así bien, me quiero hacer un maquillaje. Y ahorita con estas estrellas, apenas se van a ver súper bonitos. Estos cuestan 100, aquí trae la etiqueta, de que cuestan 100. Ay, gana mi botón. Todo está etiquetado, es algo que también me gustó muchísimo. Y otros que en cuanto los vi, dije, o sea, porque todos estos diseños, yo no los he visto en ninguna otra tienda del centro, la verdad. Son diseños únicos, y eso es lo que me gustó muchísimo. Vean estos, vean estos, chicas. De verdad que la cámara, las luces, a esto no le hace justicia, porque esto brilla increíble. En el sol, ayer me los puse, y en el sol esto brilla súper bonito. Adentro trae como escarchita, como purpurina, no sé cómo se llama, pero están bien, bien bonitos. Estos también cuestan 100 pesos, vamos a ponérmelo, para que ustedes vean cómo se ve. Vean, ay, se ven increíbles. Y están como en este color de la purpurina, y hay otros que traen en azul, así como en varios tonos, pero vean qué hermosura. Y no pesan, es algo que me gustó muchísimo. No pesan para nada. Estos también traen el poste de plata, ahí se ven incluso. Y pues así no te va a dañar, vean qué hermosos están. Vean, bueno, otros aretitos, bien bonitos. Hay de muchísimos precios, ¿eh, chicas? Desde, no sé, como por ejemplo estos 35 pesos, vean. Estos 35 pesos están bien, bien, bien bonitos. Creo que si no mal recuerdo, me dijeron que estos eran rodio. Y el rodio es un material que pase lo que pase por la vida, no se te van a hacer feos. Es un corazón, ahí lo pueden ver, y trae en la punta una, una, iba a decir perlita, pero no. Es una piedrita, y bueno, estos se ven así, miren. Si a ti no te gusta como algo tan cargado como a mí, estos están bien bonitos. Me gustaron mucho, miren, y brillan bien padre, vean cómo brillan. Miren qué bonitos están estos aretes, sé que les van a encantar. Están en color plata, y están estos en color oro. Entonces también están súper bonitos. Uno de mis favoritos, vean estos, bien originales, que ahorita todos están mucho en tendencia, pero ahorita veo estos, estos, que vean, están así, vienen los dos con esa misma leyenda. Y vean, ¡ay, qué preciosos se ven! Y hay otros que, no me acuerdo cómo decían los otros, pero me gustaron estos, que dicen estar, estrella, estrella, ¿por qué no? Vean qué bonitos. Y todo el aretito, todo, vean, tiene ahí cristal, todo esto es cristal, y brillan bien, bien, bien bonitos. Por ejemplo, estos en 100, aquí también tiene la etiqueta en 100 pesos. De verdad, vale muchísimo la pena para que vayan. Ahorita que vienen estas fechas, igual para regalos, para que ustedes regalen, este, para vender. Los precios están bastante bien. Y me platico, Olga, que todo el año tienen, les hacen como descuentitos. En la compra de mil pesos les hacen descuento. Entonces, hay que aprovechar, hay que ir, de verdad. Y aparte, el trato está súper padre. Me gusta mucho como encontrar esa clase de tiendas donde te atienden súper bonito, la gente es amable. Encuentras cosas diferentes. Este es, ay, no sé, muy, muy padre. También, entre todo lo que tienen, hay pulseritas como esta. Esta cuesta 90 pesos, pero viene así el paquetito de las tres pulseras, que son de estas ajustables, bueno, de resorte. Pero vean esto, chicas. Vean esto, de verdad que en el sol y así brilla esto súper, súper lindo. También las tienen estos en varios colores, pero a mí me gustaron esas rosas y dije, ay, me llevo esas rosas. De verdad, quisiera que pudieran estar aquí para que vieran de verdad como brillan en la vida real. Brillan súper, súper, súper bonito. Y están muy, muy, muy padres. Y me encanta que son así de resorte, ajustables, porque yo tengo la muñeca tan pequeñita que luego todo se me sale. Pero vean estas, miren estas, qué hermosísimas. Señor vecino, por favor. Y vean, tienen cosas bien bonitas, tienen pines también. Y tienen estos que me gustaron para mis tenis. Estos cuestan 100 pesos. Pero vean, son para los tenis, lo pones en tu agujeta. Y me encantó este porque trae una manita arriba. Trae como el corazoncito de cuántos likes te dieron. Un wifi, un hashtag y bueno, este que es un fantasmita. Pero yo le quiero poner estos cuatro a algunos de mis tenis o a mis tenis. Está súper bonito, son accesorios diferentes que no como a todo mundo le ves. Y que después que los utilices, seguro a todo mundo se los vas a ver. Eso sí te lo apuesto. Y 100 pesitos hay de varias figuras. Y en el video que les voy a dejar ahorita, ustedes van a ver todo lo que tienen. Porque bien amables me dejaron grabar la tienda. Y para ustedes. Entonces, cualquier duda. Ah, ellos también tienen Instagram. Creo que ya les dije que también tienen Instagram. Sí. Entonces, por ahí también pueden hacer preguntas. Y otra cosa. ¡Abren los domingos! Todos los días abren. Me dijo Olga. Abrimos todos los días, claro. Menos lo que son 25 y primero. Pero todos los días, todos, 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 todos los demás días abren. Abren todos los días, domingos. Horario normal, chicas. Entonces, eso está también súper padre. Porque luego no tenemos tiempo entre semana y queremos ir un domingo. Y desgraciadamente ninguna tienda o la mayoría de las tiendas no está abriendo los domingos. Entonces, esta sí abre todos los días. Todos, absolutamente todos. Pero bueno, yo las dejo con los clips que les pude grabar o el video que les pude grabar. Como ya saben, suscríbanse al canal. Por favor, dale like. Activa las notificaciones porque YouTube no sé qué le pasa, que no les está avisando cuando subo video, chicas. Les mando un beso enorme. Las quiero muchísimo. Y muchísimas gracias a TH Accesorios por dejarme grabar, por estos regalitos. Se los agradezco muchísimo. Les mando un beso enorme. Bye. Hola, chicas. ¿Cómo están? Les traigo otro videito, chicas. Bienvenidas de otra tienda de accesorios que me encontré. Pero me encontré en calle Correo Mayor, número 46, interior 3, en la Colonia Centro. La chica que te atiende, Olga Riveros. Y bueno, esta es la tienda, creo que es tú, accesorios. Y pues ahorita tienen promoción del buen fin, chicas. Pero cuando ustedes vean este video, pues igual ya no es buen fin. Pero quiero mostrarles que también tienen muchísimas, muchísimas cosas que ya sé que les van a encantar. Porque a mí todo lo de, ya saben que bisutería, accesorios y todo me encantan. Tiene estas que son pashminas, chicas, para ahorita, para esta temporada. Pues ya, ya miren, ya. Vienen muy, muy ad hoc. Vean, este tono verde está súper bonito. Estas son de otro material, es como lana. Estas son como de lana. Estas son un poquito más delgaditas. Pero, miren, les doy un paneo un poquito de la tienda. Pero les voy a mostrar, les voy a mostrar un poquito, chicas. Porque ya saben que si les muestro muchísimo, pues nunca vamos a terminar con esto. Pero, tienen aretes, tienen pulseras, tienen diademas, tienen muchísimas cosas. Tienen, vean estos prendedores de cristal, vean. Están súper bonitos. Estos únicamente cuestan 50 pesos. Ya saben que están ahorita muchísimo en tendencia. Aretes, como estos aretes. Miren, si ustedes son atrevidas como yo y les gusta lo exagerado, vean. Estos están padrísimos. Con el cabello, con una cola, el cabello recogido y esos. Están súper bonitos. Y en la parte de aquí abajo manejan como todo lo que es en tonos negros. Miren estos. Miren estos, chicas. Miren estos, están súper bonitos. Ay, están preciosísimos. De verdad que quisiera que los pudieran ver. Vean, ahí se ve como en 3D. Están hermosos, únicamente cuestan 100 pesos. Tienen como este tipo también de collares, súper lindo. Vean, este otro también está súper, súper bonito. Aquí les digo, tienen todos los que son en tonalidad negro, gris. Vean estos ojos, 150. Este otro ojo, pero es un poquito diferente. Vean, están súper bonitos. Estos tienen por aquí abajo estas pulseritas. Vean, estos que son como varios o es como un tipo brazalete o trae varias pulseritas. Hay muchísimos modelos que sí tienen que venirse a dar una vuelta. Vean estos. Miren. Miren estos, qué bonitos están. De verdad que brillan. Súper, súper, súper padre. Miren estos jueguitos que trae la pulsera y los aretes en 110 pesos únicamente. Y vean, están. Vean estos de corazón. Están súper bonitos. Tienen por aquí abajo estos que son como caballos. Bueno, son unos caballitos de mar. Tienen estos que son de rodeo, chicas. Vean cómo brillan. Esto cómo brillan. Están súper, súper bonitos. Como por ejemplo estos otros. Miren estos. Ay, están hermosos. Y solamente cuestan 35 pesos. Miren, son unos unicornios con cristal. También tienen estos que están ahorita muchísimo en tendencia. Que son como para que te lo pongas en un solo oído. Bueno, si tienes varios orificios. Este, que también están mucho de moda. Estos, vean, una piñita con cristales y otras así lisa en 95 pesos. Vean qué preciosísimos están. Vean estos. Están bien diferentes. Estos otros también están súper diferentes. Estos, que tengo unos y siempre que me los pongo me preguntan. Cuestan solamente 50 pesos. Y bueno, de este lado. Bueno, aquí tiene todo lo que es como color plata y rodeo y todo eso. Aquí tienen como los tonos rojos. Como estos, miren. Miren estos. Cuestan 90 pesos. Tienen estos de sandía. Vean estos de sandía. Están súper lindos. Estos de corazón. Están súper, súper, súper bonitos. Miren estos de ojo pero rojos. Estos otros de ojo súper lindos. Si eres como más recatadita. Miren estos. Les queda atrás la perlita. Y enfrente les queda la bolita roja. También están súper chulos. Miren, por aquí tienen estos otros. Que también esto es rodeo. Estas arracadas. Vean estas arracadas. Son de corazón. Pero tienen todo lo que es como la orilla de cristales. Vean. En 90 pesos. Están esos de corazón. Y estos que son únicamente así redonditos. Y aquí abajo tienen pulseritas. Miren como esta. Es una pulserita súper linda. Con ojitos. ¿Es chapa? Esto es chapa en 80 pesos. Pero están súper, súper, súper bonitas. Y aquí abajo vemos un poquito de cositas para el cabello. Miren. Cositas para el cabello. Vean este. Este es un pin. Este es un pin. Este también. Y este también. Miren este otro. Están bien. ¿Verdad amor? Está súper bonito. Ajá. Sí. Pues como que todo lo que me gusta. ¿Sí o no? Vean este otro. Que también es de cristal. Vean. 50 pesos. Ay. Vean estos monederos. Miren estos monederos. Están bien, bien, bien bonitos. Tienen hasta carteritas. Vean. Para tus tarjetas. Este está súper, súper bonito. En 80 pesos. Y ahí estoy yo. Bueno. De este lado ya llegamos con otros colores que son los azules. Tienen estos cinturones. Miren. Cómo brillan. Bien padre. Estos. Vean. Estos en 60 pesos. Estos de flor en 80. Estos que están bien, bien, bien bonitos. Vean. En 80 pesos también. Están súper lindos. Miren estos. Ay. Estos están preciosos. Estos cuestan 100 pesos, pero quiero que vean cómo brillan. Y el mismo como concepto modelo, pero en corazón. Vean. Estos ojitos. Quiero que vean cómo está tan detallado esto. Está precioso. Está súper bonito. Vean estos. Estos son otros. Aquí tienen los mismos de ojito, pero en otro tono. Miren. Vean. Es el mismo que les mostré allá abajo, pero este trae estrellita de mar, conchita. Así como otras cositas. Vean. Cuesta únicamente 100 pesos. Tienen como estos de manita de Fátima. Y aquí vemos varios también en tonos azules. En 45 pesitos únicamente. Este prendedor de 20 pesos. Pero está hermoso. Está súper, súper bonito. Los de los signos. Miren. Aquí están. Vean. Estos son para los tenis. Para que lo pongas en... Ay. Están padrísimos estos. Estos. Miren. Adornas tus tenis. Bien fashion, ¿verdad? Y no... Fíjense que esto no lo había visto en ningún otro lado. Y fíjense que yo recorro todo. Miren estas maripositas en 25 pesos. Vean estas pulseras. Ay, chicas. Estas pulseras están hermosas, hermosas. Esta está en... En 80 pesos. Pero de verdad que esto está increíble. Hasta la calidad. La estoy tocando. Y de verdad la calidad es súper diferente. O sea, es completamente diferente a lo que nos encontramos por ahí. Bueno, miren. Aquí hay aretes un poquito más largos. Estas ya son en tonalidades verdes. Como las mismas que les mostré. Pero estas ya son verdes. Estos también, vean. Están súper bonitos. Y por aquí vienen los tonos neón. Un poquito de tonos. Vean estos. Estos están padrísimos. Están súper bonitos. Vean este. Este también está súper lindo. Vean este otro. Súper chulo. Y por acá abajo vemos pulseritas. Más cositas. Y aquí hay banditas. Y de además para el cabello. Vean. Estas son pashminas. Tanto para el cabello como para el cuello. Las puedes utilizar sin problema. Estas arracadas hermosas. Miren. Me voy a meter un poquito. A ver si no me sacan. Miren estas banditas para el cabello. Cuestan 60 pesos. Estas trae perlitas. Miren estas que brillan. Súper bonito. Esta en color plateado. 25 pesos. Y estas otras. Vean. 150. Son igual para el cabello. Pero vean cómo brillan. Bolsitas. Cosmetiqueras. Vean. Qué chulas están. Y de este lado. Tienen lo que es de Miyuki. Manitas de Fátima. Calaveritas. Y acá también tienen diademitas. Miren. Ay. Vean. Todas esas diademas brillan increíble. Súper, súper, súper bonito. Anillitos. De diferentes. Pues modelos. Vean estos de boca. Están bien, bien bonitos. Y también tienen accesorios para las más pequeñitas de la casa. Para las niñas. Porque pues ya saben que también les gusta. Los mismos aretes que les mostré allá. Pero bueno. Como la escarchita que trae adentro. Esta es diferente. Ay. Me gusta más este. Bueno. Los dos están hermosos. Vean. Esta sirena. Trae la cola como bordada. Entre el metal. Se ve como bordado en 60 pesos. Estos en 100. Estos de pompón. En 120 pesos. Estos pasadores. Vean. También hay en varios colores. Miren estos moños. Súper padre. Yo sí me ponía uno de estos. Ya saben que yo soy exagerada. Pero bueno. Eso es para las niñas, chicas. Miren estos otros. En 100. Pero de verdad. La calidad está súper, súper, súper padre. Vean estos otros. Miren estos. Están bien bonitas. Las mismas pulseras que les mostré. Pero en tono rosa. En tonos rosas. Vean. Estas. Vean. Vean estas pulseras. Miren estas. En 90 pesos. Pero son 3. Viene así. De 3. Están bien bonitos. Los monederos que les mostré. Bolsitas. Llaveritos por allá. Pulseritas de estas. Que se pusieron mucho de moda en su tiempo. 25 pesos. Súper bien. Tienen como estas. Miren cristal. Todo esto es cristal. En 80 pesos. Vean estas otras. En 25 pesos. Traen una florecita colgando. Y por acá abajo vemos aretitos. Pero ya son un poquito más pequeños. Como estos. Pero. Ah. Estos son de clip. Por si tú no tienes hoyitos. Estos son de clip. También están súper padres. De pompones. Pulseras. ¿Se acuerdan de esas pulseras? Que antes estaban muchísimo de moda estas pulseras. Vean. Pulseras. Y. Aquí. Vean estas. Jarracadas de Animal Print. Vean. Únicamente en 30 pesitos. Y de aquí ya. Estamos con lo que es como más. Color dorado. Amarillo. Son los modelos que. Que tienen en diferentes colores. Vean. Yo tengo estos aretes. Y me encantan. Miren estos otros. Están preciosos. Vean. Están. Vean este pasador. Miren. Este pasador. En 80 pesos. Está precioso. Y aquí hay otro más padre. Miren. Ah. Este es un. Este es un prendedor. Este es un prendedor. Pero el primero que les mostré. Sí es un pasador. Este es un prendedor. Miren. Este está en 100 pesos. Pero. Ay. Está precioso. Está súper bonito. De verdad. Tienen modelos que yo no había visto en ninguna otra tienda. Ay. Perdone. Me voy a atravesar. Y bueno. De este lado llegamos con lo que es amarillo. Miren. Con lo que es amarillo. Igual tienen pulseritas. Aretitos en amarillo. Como estos. Vean estos. 120 pesos. Están súper bonitos. Vean. Miren. Llaveritos. Tienen llaveritos. Carteritas. Miren. Pulseras. Como estas. Ay. Qué hermosas están estas. Vean. Es así todo el juego. En 80 pesos. Y están preciosos. Moñitos. Para el cabello de las niñas. Todo eso son pulseras. Moñitos. Vean. Vean esta pulsera. Está súper súper bonita esta pulsera. Miren. Por acá. Y acá hay collares. Bien padres. Vean. Miren este. Está súper original. Este collar. Vean. Es como transparente. Este también está súper padre. Vean. Miren estas tijeritas. Ay. Qué bonitas están. Unas pesas. Para quien hace mucho ejercicio. Ay. Qué bonitos están esos. Miren este. Y trae los aretes. Este es el juego de los aretes. Con el collar. Vean este. Vean estos aretes. Están hermosos. Y solamente cuestan 35 pesos. Y vean cómo brillan. Ay. Están bien 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 bonitos chicas. Todos estos aretes. Creo que encontré el mundo de mis aretes. Vean estos otros. 45 pesos. Miren qué bonitos están estos amos. Están súper súper lindos. Ah. Vean estos. Miren estos. Este nada más es para un. Para un este. ¿Cómo se llama? Un arete pues. Vean estos. De media luna. Quedan súper bonitos también. Vean. Todo esto. Es otra clase de arete. Vean. Y bueno. Aquí. Aquí. Ah. Vean. Se me olvidaba mostrarles los más bonitos. Vean. En 100 pesos. Estos ahorita vienen muchísimo en tendencia. Esos. Puestos de signo de interrogación. 150. Qué bonito. Ay. Vean este. Super star. Ah. No. Nada más dice star. Vean. Están súper bonitos. Tienen estos. Miren. Súper padres. Y de este lado vi. Que tienen productos. En el mostrador. Ahorita a ver si nos. Les podemos enseñar un poquito. Por ejemplo. Ese neceser de Victoria's Secret. Tienen como varias cositas. Chicas. Que de verdad. En otros lados. Yo no había visto. Ay. Acabo de ver un collar. Que está súper lindo. Vean. Miren. Este es de Rodio. Vean. Está súper lindo. Trae un labial. Y una boquita. Ahí. Y pues sí. De verdad. Que sí. Tienen que venir a visitar la tienda. Porque está súper bonita. Tienen cosas. Que en ninguna otra tienda. Había yo encontrado. Les dejo todos los datos. En la cajita de información. Chicas. De la tienda. Miren. Aquí están. Tienen el número de teléfono. Instagram. Están en Correo Mayor 46 Interior. Tres. Bueno. Correo Mayor. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Es Correo Mayor qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? 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 En la cajita de información del video. Les dejo todos los datos. Para que no haya pierde.